Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Portal Sotano, bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión y de información bastante importante acerca de Resident Evil 3 Remake, del desarrollo, nuevos datos que se van conociendo, que se van concediendo a través de entrevistas. Y en este caso no podía dejar de hacer vídeo, porque ya sabéis, es el juego más esperado para mí de este 2020. Resident Evil es una de mis sagas favoritas, ya lo sabéis, Resident Evil 3 es mi Resident Evil favorito y espero con unas ganas tremendas este Resident Evil 3 Remake. Y cualquier información por pequeña que sea, pues ya me supone ahí, ya me supone algo positivo. Y bueno, pues han dado bastante información recientemente, dado que Capcom ha concebido una entrevista a Playstation Magazine, de Reino Unido, le ha concebido una entrevista donde ha respondido a ciertas preguntas acerca del juego, del desarrollo, hay buenas noticias, alguna que otra que no tanto, pero también hay información que coger con pinzas aquí. Entonces es bastante importante saber interpretar la información que nos están dando en muchas ocasiones. Y la verdad es que en general pinta bastante bien, pero también me gustaría decir que tengo algo de miedo, y no del bueno, no del que te transmite el juego, sino algo de miedo. Resident Evil 2 Remake salió extremadamente bien. O sea, salió genial el videojuego. Salió genial. Salió un juego tremendísimo, un juego casi redondo en muchísimos aspectos. Resident Evil 3 Remake, al ser Resident Evil 3 mi juego favorito, pues me da un poco de miedo, sobre todo ver la celeridad, que ha pasado un año del uno al otro, que... no sé, me da un poco de miedo, ¿no? Pues coger las cosas con pinzas porque quiero que salga lo mejor posible. Entonces, pues, cada ápice de información que dan, pues es, como digo, pues bastante... bastante tensa para mí. Entonces, bueno, vamos a ir con la información que han dado. Como digo, es muy interesante. Han hablado sobre Raccoon City, sobre cómo han implementado Raccoon City. Y ya sabéis que la ciudad en la que se desarrollan los sucesos de los Resident Evil clásicos, en Resident Evil 3 es la ciudad que recorremos, varias de sus calles, aunque, bueno, pasamos bastante parte del juego en lugares internos, como puede ser la oficina de prensa, el ayuntamiento, la comisaría de policía, la fábrica abandonada, la central eléctrica... En fin, un montón de zonas que recorremos, el hospital, y lo que han confirmado es que, efectivamente, todas esas zonas van a volver. No han dicho todas esas zonas van a volver, pero sí que han dicho que van a volver... No han confirmado que todas, pero que van a volver las zonas del juego, muchas de las zonas que vamos a reconocer, como el hospital, ¿vale? Como la zona de prensa, el apartamento de prensa y otras cuantas zonas, ¿no? No han confirmado que vayan a estar absolutamente todas, pero lo que sí que han dicho y, además, otras nuevas implementadas en este juego que han querido hacer más amplio y que las calles de Raccoon City serían todavía más grandes, más amplias, es decir, que Raccoon City será más grande y habrá muchas otras calles que explorar en las que podremos pararnos a encontrar secretillos, a encontrar tal... Y eso, la verdad, es que a mí, en lo personal, me mola mucho porque lo que quiero ver es esa Raccoon City devastada por el apocalipsis zombie causado por Hombrella. Tengo muchas ganas de ver eso. Lo que tengo más ganas de ver son las calles, cómo las implementan, cómo las ponen, ¿no? Cómo las hacen, cómo las crean, cómo diseñan esas Raccoon City, ¿no? Eso tengo muchas ganas de verlo, ¿no? Y lo que sí que han querido dejar claro, no entiendo el porqué, pero bueno, lo han querido aclarar, es que no, a pesar de que Raccoon City va a ser una ciudad más grande, más amplia, con más calles, con más recovecos y más exploración, no va a ser mundo abierto. No sé por qué era necesario aclarar esto, pero bueno, lo han querido aclarar, que el juego va a seguir manteniendo su historia de forma lineal, con un avance lineal, aunque podamos pararnos más a explorar y tal, que ya sabéis que Resident Evil tiene su backtracking y tiene su tal... Pero no sé por qué han querido aclarar esto, pero lo han hecho. O sea que no vamos a estar en tu juego de mundo abierto, ¿vale? Gracias. Está bien saberlo. Otro de los datos que han dado, que me parece bastante interesante, aunque esto ya se veía venir, es que Nemesis va a tener una inteligencia artificial bastante trabajada. Es decir, la base de la inteligencia artificial de Nemesis cae en la inteligencia artificial que diseñaron para Mr. X, para el Tyrant T-103 de Resident Evil 2, para Mr. X, ¿no? Su base de la inteligencia artificial es la misma. Lo que han hecho es coger esa base de inteligencia artificial y mejorarla, mejorarla mucho, darle una gran mejora para que sea todavía más pesado, más cansino, esté todavía más encima, en definitiva, para que dé todavía más miedo. Es decir, se han trabajado mucho la inteligencia artificial de Nemesis y va a ser una absoluta pesadilla. Una absoluta pesadilla. Lo cual, bueno, pues es una cosa que agrada también. Lo que no han querido decir es si te estará persiguiendo todo el juego, si irá por apariciones y tal. No han querido confirmar nada de eso, no han dicho nada al respecto, pero tiene pinta de que, si bien no te va a estar persiguiendo todo el juego, gran parte de él sí, ¿no? O sea, va a ser un poco pesado, yo creo, y eso mola, eso mola mucho. Me mola saber que han mejorado la inteligencia artificial de Nemesis. Otra de las cosas que han comentado es, y esto hay que cogerlo un poco con pinzas, es que las elecciones, ya sabéis que en Resident Evil 3, en el juego original, había ciertas partes en las que nos daban la opción de escoger una elección. Por ejemplo, el primer encuentro con Nemesis nos daban la opción de combatir contra él o meternos corriendo y escondernos dentro de la comisaría. Teníamos esa opción, o bueno, más adelante, pues muchas otras opciones. Lo que han dicho es que este sistema de elecciones no estará presente en el juego. Eso es lo que han dicho. Ahora, yo interpretaría esto de una forma. La jugabilidad de Resident Evil 3 Remake se basa en Resident Evil 2 Remake, y yo lo que interpreto aquí es que a mí no me encajarían esas elecciones, ese tipo de elecciones de pausar la acción y tomarte ahí tu tiempo para tomar una elección concreta y que el personaje actúe en función de lo que tú has elegido, no me funciona tan bien, pero lo que sí que creo es que el propio escenario, el propio diseño de niveles, de enemigos, de entornos y de todo lo que haya implementado en tu contexto en el juego, eso nos va a dar la opción de tomar decisiones en tiempo real. Por ejemplo, lo de la cocina. Pues quizá tengamos una bombona en la que si somos listos y avispados podamos petarla a tiempo para hacer que Nemesis no tenga que combatir con nosotros en el restaurante Grill 13. Por ejemplo, ese tipo de cosas. Decisiones en tiempo real que recaigan sobre el jugador. Huir, o combatir, o hacer, bueno, X cosa, o ir por una ruta o por otra, será decisión en tiempo real. Eso es lo que yo creo que va a suceder. Es decir, se puede hacer y yo lo implementaría así. Yo lo implementaría así. No pausaría el juego, no lo haría de la misma forma que en el Resident Evil 3 original. Y de hecho es lo que creo que va a suceder. Aunque bueno, esto es elucubración mía, esto no es nada confirmado, pero como digo, ellos lo que han dicho es que ese sistema no está implementado en Resident Evil 3 Remake. No que no haya elecciones o que no haya, pues eso, rutas alternativas o lo que sea, dependiendo de cómo hagamos las cosas. Entonces, yo lo interpreto un poco así. Yo lo interpreto un poco así. Otra de las cosas que han dicho, que esto también va a agradar a mucha gente, es que, bueno, ya se veía venir, es que Carlos, una vez más, va a ser jugable. Es todo. Es todo lo que han dicho. No han confirmado si su zona jugable va a ser más amplia, si va a ser una campaña para Jill u otra para Carlos, como en Resident Evil 2 Remake con Leon y Claire, aunque eso era así en el juego original, en Resident Evil 3 original, solo está la campaña de Jill. Lo que pasa es que sus caminos se cruzan y en cierta parte del juego tomamos el control de Carlos Oliveira. Bien, no han querido decir nada más si va a ser más amplia, si va a tener más protagonismo. Yo lo que pienso es que va a tener más protagonismo. Lo primero, porque chupa portada, chupa portada con Jill, y entonces ya dices, bueno, esto va a tener más protagonismo. Y lo segundo, por ciertas partes que se dejaron ver en el tráiler, como por ejemplo, se les ve entrando a él y a Tyrell en la comisaría, y eso, obviamente, en el juego original no estaba. Por lo tanto, esa escena extra me hace pensar que Carlos va a tener más protagonismo y que quizá, que esto no, como digo, no han dicho nada, no hay nada confirmado, quizá tengan más partes jugables, aparte de aquella zona del juego en la que Jill está infectada y todo ese rollo. Probablemente, probablemente. Pero bueno, que no se sabe, no hay nada confirmado, pero yo creo que va a ser así, que va a tener más protagonismo. Por lo menos, si no tiene más zonas jugables, aparte de lo que es el hospital, seguramente sí que le veamos con más asiduidad, o sí que tenga más escenas, o sí que lo que es la narrativa del juego nos lleve a contarnos dos partes, no lo sé. Pero está claro que va a tener más protagonismo. Lo único que han confirmado es que efectivamente va a ser jugable, que eso es bueno, es una cosa que obviamente ya sospechábamos. Otra cosa que han dicho es que volverán algunos enemigos únicos del juego, lo cual me parece genial, porque ya sabéis que siempre da un poquito de... ¿Pondrán esto? ¿Eliminarán aquello? ¿Mantendrán esto? ¿Qué van a hacer? No sé qué. Como por ejemplo, cuando estaba por salir Resident Evil 2 Remake, que se hablaba mucho del cocodrilo, de qué iba a pasar con el cocodrilo. No se sabía si lo iban a implementar, había rumores de que lo iban a desechar, porque no sabían cómo implementarlo y tal. Al final, la verdad es que les quedó una secuencia bastante interesante. En mi opinión, la verdad es que mola mucho cómo lo implementaron, el cocodrilo gigante. Y han confirmado que uno de esos enemigos únicos de Resident Evil 3, uno de esos enemigos, uno de esos jefecillos que aparecen en el juego, que solo aparece en este, regresará, que es ese gusano gigante, que en mi opinión, lo que pueden hacer ahí, o sea, puede ser tremendo. O sea, el mal rollo que te puede dar, tú imagínate que te acorralan unos túneles y que te tienes que estar ahí cruzando túneles a oscuras sin saber por dónde te puede salir el gusalo y tener que intentar ahí en modo sigilo sin que te encuentre, porque es que eso te destroza de un bocado, puede ser tremendo lo que se puede montar ahí. Puede molar mucho. Entonces, pues bueno, otra buena noticia. Y me voy con las que serían un poco, quizá, las malas noticias. Las malas noticias, que bueno, esto también, un poco así, así. La peor de ellas es que no va a haber modo mercenarios. Ya ha confirmado, 100%. No va a haber modo mercenarios, que es una cosa que yo ya sospechaba. Pero, hay que decir que Resident Evil 3 viene con ese modo multijugador Resident Evil Resistance, que en mi opinión es un modo mucho más trabajado del que ya era en su día el modo mercenarios, que simplemente era ir de un punto A a un punto B. Y bueno, pues era un modo muy arcade, ¿no? Como digo, que era un modo muy entretenido, al que estoy seguro de que todos los que hemos jugado Resident Evil 3 le hemos dado muchas horas, yo por lo menos. Pero, en mi opinión, si me hubiesen dado a elegir entre regresar al modo mercenarios y este modo multijugador elaborado, que se puede jugar con amigos, con un montón de movidas, que es asimétrico y todo esto, habría elegido este modo nuevo. Habría elegido este modo nuevo. Más que nada porque también hemos tenido a tener en cuenta en Resident Evil 2 Remake un DLC gratuito que es básicamente la misma premisa, que es el Ghost Survivors. Que es la misma premisa, ir del punto A al punto B, sobrevivir por el camino, y bueno, a ver qué puntuación te haces. Y todo eso, a ver en cuánto tiempo lo haces. Básicamente es esa premisa. Eso era el modo mercenarios de Resident Evil 3. No era el modo mercenarios que pudimos ver en 4, 5 y 6, sino que eso era un modo bastante más simple, ¿no? En muchos aspectos. Entonces, en ese sentido, no va a estar. Es una pena, habría molado, por supuesto. Siempre habría sido mejor que lo hubiesen implementado. Pero hay que tener en cuenta que efectivamente va a estar ese modo Resident Evil Resistance, multijugador, bastante más trabajado, bastante más elaborado de lo que era el modo mercenarios. Entonces, vale, lo acepto. Lo acepto. Se tiene en cuenta. Y por último, que esto a mí, al fin y al cabo, pues tampoco no crees que va a cambiar, porque suena muy apocalíptico de que ya no va a haber múltiples finales. Oh, Dios mío, no va a haber múltiples finales. Solo va a haber un final. Esto es porque Capcom dice que quiere hacer solo un final, uno, el canónico, que no haya lugar a confusión, que quieren dejarlo todo bien atado, bien claro, que hay un final que es canónico y ya está, y ese va a ser el único final del juego. Y suena como muy apoteósico, muy, oh, Dios mío, solo va a haber un final, o sea, no va a haber múltiples finales. En Resident Evil 3 había dos finales, o sea, perdón, dos finales distintos, nada más dos finales distintos, y lo único que cambiaba era quien te recogía en helicóptero al final del juego. Eso era lo único que cambiaba. Ahora queda por ver quién será ese que te recoge en helicóptero al final. No digo quién es, por si, yo que sé, por si alguien considera que lo voy a spoilear o algo, yo que sé. Pero bueno, lo único que va a cambiar es eso. Eso era lo único que cambiaba y dependía de una elección final, de una elección que hacías al final del juego, de la última elección que tomabas. En fin, que en realidad no supone nada. Quiero decir que suena como muy malo, Dios mío, no va a haber múltiples finales, pero en realidad no es nada. O sea, no es nada porque lo único que cambiaba era quién te recogía en helicóptero. No cambiaba nada más. Entonces, en ese aspecto, a mí esto en lo personal, pues vale. En lo personal no me quita nada, no me parece bien. O sea, que hagan un final ahí como quieran, como ellos solo hayan querido montar. No me quita nada. Entonces, esta es toda la información nueva que han dado acerca de Resident Evil 3. Tengo que decir que en lo general estoy bastante contento. La única decepción que me llevo es lo del modo Mercenarios, pero como digo, tenemos ese modo Resistance, ese Resident Evil Resistance, que en mi opinión es un modo, como digo, bastante elaborado. Entonces, ahí pierdes por un lado, pero ganas por otro. Entonces, vale, lo acepto. Y lo demás, la verdad, es que pinta bastante bien. Pinta bastante bien. Una de Raccoon City más grande, vuelve en zonas. La inteligencia artificial de Nemesis va a ser todavía más horrible que la de Mr. X, que eso es una cosa que también se veía venir, pero que han querido hacer hincapié en eso. Lo de las elecciones, que no va a estar así implementado, pero como yo digo, es que creo que va a ser como os he contado antes. Que vuelven estas dudas que siempre están, enemigos como el gusano, que Carlos va a ser jugable. En fin, pues para mí el balance es más que positivo, pero no dejo de tener ese miedo. No sé si es un miedo o es un nerviosismo, es que quiero que salga bien. Quiero que salga un juegazo. Quiero que salga un juegazo. Así que no sé. Esta es la información nueva, que se sabe acerca de Resident Evil 3 Remake. Esperemos que pronto vayan dando más información, que suelten algún tráiler más, muestren algún gameplay más, porque apenas nos han dejado ver nada, porque el tráiler es muy cortito, sí, nos ha dejado ver muchas cosillas. Hemos sacado muchísima información de ese tráiler, pero muchísima aquí en el canal, ya lo sabéis. Pero no se ha visto apenas gameplay, apenas se ha visto nada. Se han visto, nada, unos segundillos y ya está. Entonces, pues bueno, me gustaría ver un poco más, a ver cuando nos dan más información. Y que llegue ya el 3 de abril, porque no puedo esperar más. Que llegue ya el 3 de abril. En definitiva, gente, yo muy ilusionado. Lo verdad es que esto para mí es buena información, son buenas noticias, por lo general. Pero bueno, ya cada uno que lo interprete como quiera las cosas. Habrá algunas cosas que seguro que no han sentado bien, como lo de los mercenarios. Pero bueno, yo me quedo con el... O sea, es que creo que el balance es positivo, más que negativo en ese aspecto. Así que nada, gente, nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Espero que os haya gustado este y hasta la vista. Chao.